¿Qué es la situación de los circuitos que no han sabido llevar las riendas? Como presidente o dirigente de las organizaciones, ¿qué opinas sobre eso? Porque todo el mundo ve que esos ejes viales, esos circuitos viales, han servido a tantas cosas. ¿Tu opinión cuál es el PP? Desde el principio se le dijo a la presidenta municipal que todo trabajo que haga municipio o tránsito del estado está bien, nada más que se lleve con orden. Aquí lo que no se ha puesto en orden es el reglamento. Eso es lo que está pasando ahorita. Ponen un servicio ahorita de las grúas, de circuitos viales continuos. La primera semana hubo patrullas, grúas y la segunda semana ya no hay nada. Ya todo el mundo se vuelve a parar. Para mí, a esa altura no funciona. En cambio, por ahí, no puedo decir que me han dicho suposiciones, sino que es una realidad. Que el director de tránsito nos ha pedido a todos los dirigentes taxistas que digan que está funcionando de maravilla sus circuitos viales. Que nos ha solicitado el director de tránsito que... Que declaren que ya está funcionando sus sectores solos. No, no me ha tocado. A mí no. Bueno, empresarios dicen que el programa hoy no circula. No serviría. Que serviría un plan de vialidad. Y yo me pregunto, y te pregunto a ti, ¿tú crees que se podría hacer un plan de vialidad cuando la arquitectura de Calapa está diseñada en los años, hace 100 años, cuando se pensaba que solamente carretas y caballos y una ciudad por las carreteras, por las calles 60 años, y caben un carro circulando y otro estacionado. Y si la dudamos que más del 100% de carros que estaban proyectados en Calapa, que eran los 70 mil, ahora hay los 100 mil manos que entran de todos los municipios, porque agitan los poderes. ¿Tú crees que se puede hacer un programa que solucione el problema de la vialidad? Y no, el hoy no circula donde más de 30 mil carros que hayan circulado diario. No funcionaría. Ayer, sobre el fórum que hubo de arquitectos y ingenieros que dicen que habría que ver, solamente que hicieran un segundo piso o unos viaductos abajo de la ciudad, porque no hay otra forma. El hoy no circula, creo que hay, creo que Calapa presenta un fuerte problema de vialidad, pero el cual debemos ser con partícipe, tanto ciudadanos como conductores y chuperes en medio de, y esto, taxistas, servicios urbanos y toda esa elección. Creo que el problema nos pertenece a todos en conjunto, y si ponemos todo nuestro grano de arena como hoy no circula, creo que sería uno de los fundamentales, por ahí, otros de tus líderes, o no sé si sea también parte de tu agremiado. Digo que hoy no circula, si hoy no circula no funciona ya, porque a ti te paran un carro hoy, y que mañana te compras hoy, o sea que te vas a comprar uno cada día para que circulen todos cada semana, pero necesitas estar con un multimillonario, o no sé con qué gente piensa que está Calapa, como está la situación económica. Ayer lo dijo un compañero del CNP, al menos yo tengo un 2010 para vender y comprar dos carros de ese auto. Pienso que ese no es el motivo de que se implementan el un día sin... Hoy no circulan todos. O no circulan en general, comprar otro carro. Yo, ayer, en resumen, hago la invitación a la ciudadanía, o a la gente que se opone, que hagan conciencia, que hagan conciencia de no utilizar el auto. Que hagan una colectividad para las escuelas, para el trabajo. Ayer en el foro había mucha gente que se oponía a un día sin auto, o no circula. Bueno, ¿cuál es la solución? No daban. Ayer en el foro que estuvo con el diputado Américo, no dieron soluciones, yo nomás oí puras quejas. A lo cual, un 70% está de acuerdo en hoy no circula. Pero lamentable es también, Pepe, que sean algunos que se dicen líderes, no vean realmente que no hay solución al problema de la realidad. Solamente un pequeño alivio sería, el hoy no circula para todos. Es un problema que a todos nos pertenece y que todos debemos aplicar la solución, no nada más ustedes. En ese caso, yo sí a Pedro Fernández, lo hice público en la mañana en el noticiero y lo vuelvo a hacer público mañana en el periódico, aquí de mi amigo Imagen y Dios no, en que solamente una persona que no vive en Jalapa pensaría que estos puestos circuitos viales están funcionando. Que no sea palero de nadie de Pedro Fernández, uno. Y el otro, ninguno tiene para comprarse un carro para diario. Todos tienen a lo mejor dos carros y son puros carros viejitos que se van quedando por ahí. Desgraciadamente Jalapa, siendo la capital del Estado y estando aquí todos los poderes, a diario entran 50, 60 mil carros más de los que ya tiene Jalapa porque vienen aquí a regalar sus asuntos de muchos municipios. Ese es uno del problema. Y creo que ha sido que tú estás haciendo un llamado a todos los ciudadanos jalapeños a que pongamos un tocado de arena y participemos en el honor. Hoy no circula, sería únicamente la solución al problema porque más de 30 mil carros dejaron de circular en un día. Así es, esa sería la solución. Ayer comentaban que ese es el último que tocarían, pero no hay otra solución. Por más que arquitectos y esos no hay. No hay ni hacer edificios, estacionamientos, porque no hay mucho vehículo circulando. El problema no es que hay mucho vehículo parado, es circulando en las calles. ¿Y si le ponemos un poquito de manifestaciones? ¿Podría ser? ¿Otro poquito más? Ya ves ayer cómo se fue. Ayer una manifestación, cierran todo el centro. Bueno, la mañana estábamos platicando aquí, en el frente, que vamos a ser la invitación a la ciudadanía que vamos a pegar una calcomonía en los automóviles, que se una a lo que nos circula. O que el gobierno del estado nos invite, como particulares, a probar como nosotros probamos las ocho semanas. Así que el hoy nos circula a todos. Así es. Que prueben y ya de ahí partimos. ¿Y también se partiría también de pedirle al servicio urbano que me estén viendo sus rutas al centro, no? También es otra de la invitación. Al servicio urbano se le pediría que acostara sus rutas, sus paradas, y que en el centro de la ciudad metiera un vehículo más pequeño. ¿Micros? Micros hay, pero que trabajaran en el centro. Otra de las cosas, que haya sitios como antes, para que los carros no se escuden, y ya también se despejaría la ciudad, sobre transporte. Pero aquí el problema es que somos todos, todo de dos, cada solución. Así es. El problema es generalizado, y el Frente de Organizaciones del Transporte del Estado de Veracruz hace una invitación a la ciudadanía que se una y no circula, o al menos que hagan la prueba, como nosotros le decimos con el texto. Vale, ya estuvo.